Se los puedo asegurar Ay, que me ericé, pollo Mira, pueden mandar el martes una cámara preso del Hilton, del IND ¿El martes? Martes 25 Martes 25, ¿en dónde es que dijiste? En el IND ¿A qué hora? En la mañana Ok, ¿ahí en el despacho de quién? No sé, van a dar una rueda de prensa, van a presentar a las mascotas de los juegos, van a hablar de los juegos, va a estar el gobernador, va a estar... ¿Dónde es? Si es en el comité olímpico, ¿dónde es? En el IND ¿No me toca a mí? ¿Me toca a mí? Y en el gobernador de tres ya va a estar, en el programa, el atleta del año, va a estar Bobby Kune Vale, y eso Este es, amigos, el cielo valenciano, sede de este primer juego de la final, el José Bernardo Pérez Es totalmente lleno, ahora sí podemos decir que el parque está completamente lleno Este parque tiene un aforo para unas 16.000 personas Y aquí tenemos a Urbina contra los navegantes En una actuación, una entrada y dos tercios, un hit permitido Bonchoa Uni dio un boleto, 0.00 de efectividad, no permitió ninguna carrera Se va a enfrentar en este cierre del segundo a Espinosa, Andrés, Hatcher y Naveda Delio Muy bien, amigos, vamos ahora para el cierre del segundo IND El Caracas juega con Pettagini en primera Cáceres en segunda Viquela en el Sior, Faro en tercera Lanza Urbina, bola alta Y afuera la primera Con velocidad, una bola se lo trae Espinosa bateando Fue el mejor bateador en el round robin 4.38 14 hit, un home run, 9 empujadas Y líder impulsor, como le habíamos dicho ya O sea que se ganó Dos de los tres departamentos para la triple corona Le tira y da un foul Es el primer strike Que en Andrés Espinosa Una bola strike La serie del Caribe comenzará el día 3 de febrero El mundial de fútbol Que lo verán ustedes por Benevisión El día 17 de junio En Chicago con el juego Alemania y Bolivia Uriendo La decima quinta Copa del Mundo Y ese mismo día juega España contra Corea También Importante porque generalmente en los mundiales de fútbol anteriores Había un solo juego el día inaugural Del equipo campeón En esta oportunidad el primer juego va a ser Alemania-Bolivia Pero ese mismo día en horas de la noche España contra Corea Bueno, hablando de España El torero pistachero Por cierto, ahora que vemos este disfraz de torero En la corrida de la prensa Agotó el papel mañana en el nuevo circo de Caracas Buenas noticias para los periodistas Afiliados al círculo Corrida de la prensa Lanza Urbina Le tira a Espinosa Da un fly altísimo Ahí está Esper Detrás del home Y captura la pelota Falla Espinosa con foul fly al catcher Bueno, y hay un detalle aquí interesante Esto que acabamos de ver de Esper Es pocas veces visto en el béisbol Sobre todo este nivel Generalmente a un receptor se le dice Que debe tirar la careta muy lejos de donde él está Al momento de buscar el fly Porque el fly tiende a moverse un poco Y se puede enredar y caerse con la propia careta Esper dejó la careta al lado de él Y esto es una de las primeras cosas que se les dice A los muchachos cuando se están iniciando Sobre todo a nivel de la receptoría Eso se practica en el sprint training Sí, señor Es un detalle que parece poco importante Pero puede costar un juego de pelota en un momento dado La primera bola para Chris Hatcher Una bola a cero strike Cae un out Final del segundo inning Está ganando el Caracas dos por cero Allí tienen a Regan Lanza Urbina La curva batea foul Hatcher Tiene cuenta ahora de una bola y una strike Lo importante del cambio de velocidad de Urbina Es que hace exactamente el mismo movimiento que para lanzar la recta Pareciera que va a venir con la recta Y le quiebra la cintura a sus rivales Porque le quita aproximadamente unas 30 millas La velocidad del normal en la recta es 90 millas Y el cambio viene a unas 60, 65 millas por hora Una bola, una strike, un out Lanza Urbina Curva, bola, lanzamiento bajo Bueno, esta fue una slider Dos bolas, una strike Cayó demasiado Sobre la esquina Derecha del home Dos bolas, una strike Tenemos un out Aquí en el final del segundo inning Gana el Caracas Dos carreras por cero Le tira una bola pegada Produce un batazo grande Hacia lo profundo De la epicenter field La bola se va Se va Un Ronde Chris Hatcher Fue tomando altura este batazo Y aquí está la primera carrera para el Magallanes Dos por una el juego Ahora El Magallanes Salió de favorito en esta serie Contra el Caracas Bueno, Soberio Batazo Fue tomando altura Ahí tiene la repetición Vean Daba la impresión de que la bola iba a quedar adentro del campo Ahí va a Uribe Una recta duro adentro Y Chris Hatcher pudo sacar el bat y dar este cuadrangular En lo que ha sido yo creo que el primer motivo El primer La primera situación emotiva De Chris Hatcher es que está en Venezuela El primer punto positivo Había mostrado fuerza Pero muy esporádicamente con largos elevados Líneas Pero no había dado un batazo de esta talla Ahí tienen a Naveda Ahora batear Frente a Urbina Que ya lanza rápido Strike cantado el primero Cero bola A zona strike Aquí en el final Del segundo vino A veces surgen héroes anónimos En este tipo de eventos decisivos Dos por una Ganando el Caracas Lanza de nuevo El joven Urbina Le tira y batea Por tercera Alfaro A primera el tiro Out Fácil navega De tercera a primera El segundo out Y el último bateador Del line up De hoy Clemente Álvarez Allí tienen a Chris Hatcher Estuvo muy opacado En el Round Robin Y en la ronda eliminatoria Primero Un ron en 80 turnos Desde que está En Venezuela Jugando béisbol Para Chris Hatcher Clemente Álvarez El catcher a batear Con dos outs Y las bases limpias Dos por una Está el partido Ahora Chris Turbina El lanzamiento Para Álvarez Conecta un foul Hacia atrás El primer strike Cero bola A zona strike Bueno y muchas personas Cuando vieron el line up Hoy del Magallanes Hablaron de que Por qué no estaba Azúcar en el right field Y cualquier bateador Zurdo de designado Y hoy Hatcher En su primer turno En la final Ya este cuadrangular No le había ido bien Era muy pitado Hatcher Yo me imagino Que después de este Honron Las cosas van a cambiar Un poquito Bola muy alta La primera Una bola Una strike Dos por una Ganando el Caracas Al Magallanes Caracas aprovechó De una velocidad Increíble Y de una agresividad Tal Que les permitió Anotar dos carreras En el primer inning Lanza Urbina Faula hacia atrás Segundo strike A base de velocidad Pura Urbina ahora Contra Álvarez El noveno bateador Y receptor Del equipo Magallanes Con mucho mejor control Urbina en este inning La recta Le está cayendo En zona de strike Y si no Que lo diga Hatcher Una bola Dos strike Dos out Final del segundo inning Una tarde Realmente hermosa Para jugar al béisbol La curva Bola Cambio Dos y dos Dos bolas Dos strike Ahora Con el lanzamiento Hatcher demostró La fuerza que tiene Porque no pudo Extender sus brazos Fue una recta Adentro Y no alta Fue más bien A las rodillas Pues un poquito más alto De las rodillas Dos y dos Bateando tenemos A Clemente Álvarez Lanza Urbina Ha bateado un fly Busca la bola Uribe Llega y captura Para el último out Se ha terminado el inning Con un home run De Chris Hatcher Para una carrera Nadie ha quedado Cero errores Y en dos innings Caracas gana Dos carreras Por una al Magallanes Música 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 Música